¿Queréis que hablemos del chocas un poquito? No sé si el público va a querer. Yo creo que ha sido el gran evento de estas semanas, ¿no? No se habla de otra cosa. Sí, a ver, bueno, chocas, compañero streamer, muy lejos de nosotros, pero bueno, compartimos plataformas. Sí, vamos a mojarnos un poquito con el chocas. A ver, compartimos plataforma, compartimos métodos, formas, podemos considerarlo, pues bueno, si hemos hablado de un tío blancotero, podemos hablar del chocas perfectamente, aunque no tenga nada que ver, pero bueno, sí que tiene que ver y no tiene que ver. ¿Qué ha pasado con el chocas? El chocas, para quien no lo conozca, es un streamer que lo ha petado hace muy poquito. Llevo el premio revelación, ¿no? Porque, vamos, es que subió una locura. Hablamos de que tenía 30.000 viewers, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. De 40.000 o 50.000. Estaba recogiendo esos 100.000 euros mensuales, ¿no? Bueno, decía él, pero que vamos, que tampoco iría muy lejos de esa cifra. Exacto. Bueno, el chocas, lo que ha pasado es que estaba haciendo un stream y en un momento dado le pillaron, tuvo un despiste y le pillaron que en una pestaña tenía una cuenta abierta secundaria, que es Cacibibi. Cacibibi, ¿vale? Y resulta que con esa cuenta llevaba muchísimo tiempo, meses, utilizándola para insultar, para meter mierda de sus compañeros, gracias a los cuales él es quien es, en parte, como AuronPlay. Hago un comentario así inapropiado porque sí. Una cosa bastante heavy. Además, el chocas se ha caracterizado siempre por ser muy mal hablado, por tener un estilo muy, muy albarojera. De hecho, le han llamado el albarojera de la izquierda o algo así, el albarojera del barrio, ¿no? Porque siempre he reivindicado eso, que él es del barrio, que él está... Bueno, siempre que ha mostrado sus ideas, parecían más cercas a la izquierda, pero bueno, un estilo muy directo, muy de insultar, muy de tal, pero que la gente se lo tomaba siempre con humor y que le ha causado también muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una contradicción, aparte de las faltas de respeto evidentes, hay una contradicción entre lo que él defendía, de hay que dar la cara, porque tal, no sé qué, el que se pone candado en Twitter es un mierda, pero hay que no sé cuántos. Y luego resulta que él hacía esto. Cuando le pillaron, él intentó defenderlo, pero sí era obvio que esto era así, es que no sé qué, es que claro, no voy a ponerme a flamear desde mi cuenta, porque eso puede ser malo para otra persona. O sea, un aparato bastante, una cosa bastante vergonzosa, ¿no? La verdad, lo que ha pasado. Y que tiene muy poca explicación, ¿no? Porque hablamos de un tío que estaba ganando, pues eso, 100.000 euros al mes, había comprado una casa a un millón de euros, y que pierde el poco tiempo que tiene, porque digamos, porque ha llegado a streamear 12 horas diarias, en insultar a chavalitos de 12 años, además con la obsesión por el dinero, ¿no? Del chocas ganas 50.000 pavos al mes, y tu madre no sé qué, ¿no? Y que tú eres un fracasado, que nunca has llegado a nada, una cosa muy mala, ¿no? Y muy poco justificable. Y claro, aquí habría que ver hasta qué punto el tema de la masculinidad tóxica, ¿no? Ese pensamiento de la meritocracia, porque él dice que, bueno, que los números le obsesionaban por ser el mejor, ¿no? Y que también tiene que ver con eso. Particularmente yo, todo este tema de necesidad de ayuda psicológica o no sé qué, me lo creo, la necesita, pero también creo que es un poco excusa. No, es decir, es una salida. Por el chat comentan que si es neoliberal o que es no sé qué. A ver, en general, en los directos casi siempre he defendido los impuestos, ¿eh? Y de hecho, yo qué sé, tuvo un directo que riéndose de los youtubers que se iban a Andorra, ¿no? Diciendo en plan de, no te preocupes, cabrón, tal, ya me quedo yo y le pago el hospital a tu madre. Sí, y ¡pam! Con 10.000 euros levanto un hospital, ¡pam! Le levanto la carretera. Lo hago por España, no sé qué. Aunque sí que es verdad que con las últimas reformas, en cambio, dijo, ya giró un poco, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? Si siguen subiéndome, me iré, ¿no? Sí. Es verdad que tenía mucho pensamiento de la meritocracia y tal. Entonces... Sí, sí. El choca sobre el tema de los impuestos de lo que se quejó es que les querían equiparar a los streamers como si fueran medios de comunicación convencionales. Y eso les iba a obligar no solo a pagar muchos impuestos, sino cánones, regulaciones, etcétera, que de hecho ellos se podrían permitir, pero a lo mejor streamers pequeños no. Había un debate ahí. La verdad es que a mí su postura, alguna cosa no las compartía, pero bueno. Oye, había algunas cosas que sí, dependiendo de qué. Pero bueno, la cuestión es que, más que las ideas, aquí lo que ha pasado son las formas, ¿no? El vender un relato y luego hacer otra cosa por la espalda, y él ha reconocido que tiene... Bueno, antes de que pasara esto, ya lo reconocía, ¿eh? Que tenía una expresión por los números. Yo sé algo que ya advertía, bueno, yo soy psicólogo, ¿vale? No sé si lo sabéis. Pero bueno, yo desde hace tiempo, en mi círculo cercano, yo ya advertía que este señor tenía un problema. Porque es que streameaba durante días y durante 12 horas seguidas con la obsesión, dicho en sus entrevistas, de ser el mejor, de que se lo había currado, y de que lo había apartado todo, el tener pareja, el tener amigos. Él llegó a decir, por ejemplo, en una entrevista en el podcast de Jordi Wilde, a decir que, bueno, él de lunes a viernes streameaba, los sábados tenía eventos, reuniones de trabajo, patrocinios y no sé qué, y que el domingo descansaba. Y Jordi Wilde le dijo, pero tú el domingo descansas de verdad, ¿va a hacer cosas? Bueno, estoy a lo mejor entre 6 y 8 horas contestando correos. Y dices, pero si es que es para perder la puta cabeza. Sí. Para perder la puta cabeza es una obsesión puntal. Evidentemente no es una víctima. Evidentemente tiene toda la responsabilidad del mundo en lo que ha hecho. Pero sí que es verdad que ese pensamiento de quiero ser el mejor, la meritocracia, esa impulsividad, agresividad hablando, esos comentarios flames a los usuarios, hay mucho ahí yo creo que de masculinidad tóxica, de pensamiento tóxico, ¿no? De que puede afectar a mucha gente mayor o menor medida. De que tenemos a gente streameando sin parar, obsesionado con subir a X puestos, al final, ¿no? Te conviertes un poco en un esclavo de esto y eso te hace equivocarte, cometer errores, no valorar las amistades que tienes, ¿no? Porque claro, chocas. Un segundo. Sí, sí, sin problemas. Una de las cosas de las que se han quejado es que dices, joder, has utilizado tus cuentas para meterte con gente que eran amigos tuyos, que te estaban ayudando, ¿qué tal? Entonces, es evidente ahí que hay un problema de fondo, tanto social, en mi opinión, ¿eh? Tanto social como personal en el caso de chocas y que evidentemente se lo tiene que tomar de otra manera. Tiene que pedir perdón lo primero. Pues que además, ese perdón de, bueno, esa definición que hacen muchas veces de la gente que no es nadie, ¿no? De el noname este va a venir a decirme aquí, los perdedores estos, los tales, ese lenguaje que utilizas de comparándote a ti con tus seguidores, porque tiene muchos seguidores, como gente que no tiene tantos seguidores, como si no fueran nadie, incluso cuando estás pidiendo disculpas, ¿no? Que dices, joder, ¿qué concepción tienes de la sociedad tan competitiva? Que yo creo que refleja un poco de cómo es la sociedad en realidad, ¿no? Simplemente, pues al chocas le ha explotado todo en la cara. Esto es una realidad también. Nadie está preparado muchas veces para tener esa fama, esa visibilidad. Y ahí se juntan muchos factores. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco, es un poco mi opinión, ¿no? Y ahí veo mucho clasismo, ¿no? Como comentan por el chat. No sé, se juntan muchas cosas. Entonces, sinceramente, muchas veces me preguntan, bueno, esto va a ser el fin del chocas, sacará la cabeza de aquí, ¿no? A sacar a... yo creo que volverá. Yo confío en que haga propósito de enmiendas y demás y que lo solucione. Además, sé que lo hará porque la comunidad de la que depende le apoya en eso. Tiene los recursos para hacerlo, sobre todo tiene los recursos para hacerlo. Y que seguramente cuando vuelva lo veremos un poco diferente, streameando menos y tal. Vamos, es que además, lo peor encima es que él es estadista. O sea, es que encima, es decir, su trabajo se me ha sido con número. Entonces, también se ha juntado un poco, yo creo que, el hambre con las ganas de comer. Yo no creo que sea un psicópata. Por ahí estáis diciendo que es un psicópata, que es un tal. Yo no creo que sea un psicópata. Creo que es una persona obsesionada. De hecho, si se me permite hacer un diagnóstico psicológico así lanzado al aire, sin haber hablado con él, sin conocerlo en profundidad, ¿eh? Es posible que tenga trastorno límite. Me arraso de trastorno límite, ¿no? Porque ese rollo que ha hecho con las cuentas, no sé. Pero bueno, es una opinión mía. Sí, desde luego yo creo también que, a ver, que volverá, ¿no? Se tomará un pequeño descanso y que sea un poco como acto de penitencia. Y tras eso volverá. Habrá que ver cómo funciona su comunidad tras esto, ¿no? Porque, desde luego, ha excepcionado a mucha gente y hay gente que no volverá a seguirle, ¿vale? Lo único es que los personajes polémicos rara vez suelen ser castigados por las redes. De hecho, al contrario, ¿no? Ahí tenemos a personajes como Dalas, ¿no? Que están ahí y ahí y ahí y ahí. Exactamente. Y entonces, y bueno, él tampoco tiene, o sea, es un personaje un poco más raro, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Entonces, yo creo que volverá, aunque sí que es verdad que, pues, la popularidad, pues, le va a caer, eso seguro. Porque, sobre todo, ha demostrado que no era coherente. Que las cosas que decía, en muchos casos, eran falsas, ¿no? Por aquí dicen, ¿crees que tiene rasgos sociópatas? No, no creo. Podría ser como todo, pero no creo. No creo que lo que haya hecho sea de sociópata. De obsesión, sí. De problemas emocionales, sí. Sociópata, no creo. ¿Dedicarlo tanto tiempo a este chaval merece la pena? Yo no lo conocía. Pues mira, eso es una cosa que también es un debate. Porque ha pasado esto con el Chocas. Y ha sido 30 topic durante 4 o 5 días. Con cientos de memes, cientos de bromas. Que dices, ya está bien. O sea, vale, se ha equivocado el chaval. Que al final lo que ha hecho es con una cuenta secundaria insultar. Vale, pues sí. Tendrá que hacer propósito de enmienda. Está bien analizar esto para ver. Sobre todo, quería mostrarlo aquí. No para analizar al Chocas. O para meterlos con él. O para analizar el caso. Sino para analizar. ¿De dónde viene todo esto? Estos rasgos de la meritocracia, de la competitividad, de la masculinidad tóxica. Que son cosas que están en la sociedad. Que hoy ha sido el Chocas. Pero que, jolín. Lo que ha hecho es crearse una cuenta secundaria para insultar. Y anda que no hay cuentas secundarias y terciarias. Y gente anónima insultando por internet. Si Twitter es un hervidero de odio. Sí. Vale. Y gente, que si todos. Luego los streamers que triunfan. Aunque son hombres, en muchas ocasiones. Quitando de gente que viene del mundo de YouTube y tal. Es gente bastante tóxica también. Que tiene unas formas muy determinadas. De hecho, el público mayoritario en Twitch son hombres. Son hombres. Y muchos muy jóvenes. Y muchos muy jóvenes. Entonces, aquí hay algo más. Aparte de los problemas que tenga este chico. Y considerábamos interesante comentarlo ya que estábamos. Y poco más. Por nuestra parte, es un tema que no habría que darle más bola. Sinceramente. Sí, sí. Mi opinión es que se puede. Dice aquí en el chat Kaburur. Mi opinión es que se puede usar el caso de Chocas. Para hablar de temas relacionados que sean interesantes. La explotación laboral. La acusión del liberalismo. El bullying. Pero aparte de eso es mejor demasiado. Pues es justo para lo que lo hemos traído. O sea, es tal cual. Más que salseo. Intentar relacionarlo un poco con dinámicas tóxicas. Porque a veces la extrema derecha está muy ligada a todas estas cosas. A dinámicas tóxicas del capitalismo. De ahí hacer un montón de cosas.